Este hombre, Franz Pitativa van Elst, el obispo alemán acusado de despilfarro, se encuentra en Roma para dar explicaciones a la curia y probablemente al Papa Francisco, según los medios alemanes. Hasta Roma también ha viajado este lunes el presidente de la conferencia episcopal alemana para reunirse también con el Papa y tratar la polémica desatada por el obispo, por su comportamiento autoritario, pero sobre todo por la casa millonaria que mandó construir en su pueblo. La comisión que investiga empezará a trabajar esta misma semana, explica el jefe de la iglesia alemana. Está formada por expertos en ley canónica, expertos financieros y en construcción. Tendrán que clarificar cuánto ha costado el edificio y quién tomaba las decisiones. El obispo no solo ha sido criticado por la propia iglesia, sino también por los miembros de su diócesis. Cientos de personas se manifestaron este domingo frente a la iglesia de su localidad, Limburg, cerca de la ciudad de Francia. Lo que ha hecho es catastrófico, dice este hombre. Debe ser destituido por haberse gastado nuestro dinero así. Lo que ha hecho no está bien, explica este otro. Debe ser castigado. No puede hacer eso con el dinero de los demás. No puedes pedir dinero todo el tiempo y después construirte una casa como esa. En el centro de la polémica se encuentra esta casa, cuyos costes han ascendido a 40 millones de euros. Según el arquitecto, el obispo conocía los costes de la vivienda desde el principio del proyecto.